¿Cómo acceder a la clase virtual? Hacemos un clic, en él voy a poder encontrar este videotutorial, un manual y el acceso para descargar Google Chrome. Seguido voy a poder encontrar el acceso a la clase virtual. Hacemos un clic, esperamos un momento a que cargue la página. Una vez que nos ha cargado la página, simplemente debemos hacer clic en el nombre de la asignatura. Nos saldrá esta pequeña alerta, hacemos clic en cerrar y nos dirigimos a la opción unirse a la sala del curso. Esperamos un momento a que se nos ha apertura en la sala de clases. Nos saldrá una alerta que debemos dar permiso para acceder a nuestro micrófono, hacemos clic en permitir. Nos saldrá una alerta en la cual nos pregunta que tal suena nuestro micrófono, hacemos clic en sí. Nos saldrá una alerta también para que pueda ser utilizada la cámara web, hacemos clic en permitir. Una prueba de visualización de la cámara, también se realizará. Hacemos clic en sí y accederemos a nuestra sala de clases. En este tendremos un pequeño video tutorial que podemos revisarlo, simplemente cerrarlo, en la cual podemos poder ver esta interfaz de trabajo. En la parte inferior central tendremos el acceso para habilitar el audio, la cámara web o si tenemos alguna pregunta, levantar la mano. Al lado derecho contaremos con un panel de control en la cual podré visualizar el chat de mis compañeros, la lista de compañeros que han accedido a la clase y una opción de ajustes para poder configurar y hacer volumen al altavoz o activar algunas notificaciones. Bien, al lado izquierdo en la parte superior tengo acceso para revisar información básica, cerrar sesión de la sala. Una vez que termine mi clase, salgo de la sala, me saldrá una pequeña encuesta de satisfacción en la cual puedo seleccionar cómo me ha ido y enviar y salir. De esa manera saldremos de la clase, cerramos la pestaña que se ha aperturado y volveremos a la parte del aula virtual. A continuación tendremos en la parte de ingreso a la sesión, tendremos una opción de menú en la cual hay un apartado que dice grabaciones. Hacemos un clic en grabaciones y podré visualizar las grabaciones que haya habido en mi curso. Simplemente para ingresar hago clic en esta parte, me sale un botón que dice mirar ahora, se me apertura una nueva pestaña en la cual se cargará la grabación. Podremos visualizar tanto lo que el profesor ha compartido, así como también el chat de mis compañeros que pueden estar escribiendo. Hacemos clic en play y se hará a reproducir la grabación del mismo. Bien, esta es una clase de herramientas para el trabajo colaborativo, como se puede apreciar. Simplemente puedo cerrar la pestaña para salir de la sesión. Y de esta manera podré revisar las grabaciones de mis clases. Debemos tener en cuenta siempre que el acceso a las clases virtuales se encuentra en la sección clase virtual, en el acceso a la clase virtual, y aquí podré tener tanto el acceso, en la parte de sesión, o haciendo clic en el menú, y irnos a la opción de grabaciones de la misma. Muchas gracias por su atención, hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Universidad Continental, el poder del conocimiento.